Entonces la reportera pregunta, oiga, ¿sí están todas las familias? Y comienza ahí un diálogo, dice, las que están en el trabajo. Dijo, sí, hemos convocado a todas las familias. Y la reportera dice, bueno, lo que pasa es que tal cosa no puede ser. Mire, ya por lo menos cinco de las viudas ya fallecieron. Y entonces en eso estaban, en esta argumentación, pues es una conferencia de prensa, cuando Mr. Simpatías Manuel Barlet interviene y dice, pues claro, esas que se murieron ya no van a venir. En Coahuila se están, bueno, eso de se están llevando a cabo, pues resulta que no. Y ese es el problema. El presidente López Obrador, desde su campaña y ya en el gobierno, se comprometió con los familiares de los, con las viudas principalmente, pero en general con las familias de los mineros de pasta de conchos, que los cuerpos de los 60 mineros que están ahí, sus restos en esa mina, iban a ser rescatados. Eso es lo que, lo que quedó, digamos, de compromiso. Pero el presidente López Obrador le encargó la tarea de las obras de rescate, ¿a quién cree usted? A Manuel Barlet, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Y este asunto, desde el principio, le cayó muy mal a los familiares allá en pasta de conchos y a las organizaciones no gobernadoras que dijeron, bueno, pues es el colmo, ¿no? Como si la intención era que las cosas no avanzaran, poner a Manuel Barlet al frente de algo, pues no sé si Manuel Barlet sea un especialista en rescates en minas, ¿no? Bueno, lo que hizo Manuel Barlet fue contratar, que eso sí es especialista, a empresas que hicieran las labores de rescate. Nada más que la Comisión Federal de Electricidad no le pagó a esas empresas. Y en el pasado mes de diciembre esas empresas tuvieron que despedir casi a todos los trabajadores que estaban haciendo las obras de excavación para llegar a la zona del siniestro, a donde fue el siniestro y de donde se presume, porque no se sabe exactamente dónde están los exmineros. Bueno, entonces el día de hoy se convoca una rueda de prensa, va la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, va el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, a explicar por qué se detuvieron los trabajos y a informar que se van a reanudar los trabajos, porque hay molestia de que el presidente López Obrador dice una cosa y se hace otra, ¿no? O no se hace, mejor dicho. Y estaban en esto cuando una periodista le cuestiona a Manuel Barlet y a Luisa María Alcalde si estos trabajos y estas reuniones y estas convocatorias incluyen a todas las viudas y a todas las familias de los mineros en virtud de que una de las quejas que hay allá en Coahuila es que el gobierno, los representantes del gobierno acuerdan con una parte nada más de los familiares, no con todos. Y esa es parte de las quejas que hay, ¿no? Que se selecciona como a un comité nada más y no a todos. Y entonces la reportera pregunta, oiga, ¿sí están todas las familias? Y comienza ahí un diálogo, dice la Secretaría del Trabajo, se los estoy platicando porque el audio no es muy bueno, pero sí lo vamos a recuperar, porque es importante que esté ahí, que quede este antecedente. Y entonces dice la Secretaría del Trabajo, sí, hemos convocado a todas las familias. Y la reportera dice, bueno, lo que pasa es que tal cosa no puede ser. Mire, ya, por ejemplo, cinco, por lo menos cinco de las viudas ya fallecieron. Y entonces en eso estaban, en esta argumentación, pues es una conferencia de prensa, cuando Mr. Simpatías Manuel Barlet interviene y dice, pues claro, esas que se murieron ya no van a venir. No les cuento qué enojados están en Coahuila en pasta de conchas con el señor Barlet. Pero pues mandaron a Mr. Simpatías, ¿no? Qué bien cae en Barlet, ¿no? A ver parte de lo que sucedió en la conferencia. Estuvimos juntos y están de acuerdo a ellas. Claro que están. ¿Todas? Están todas, están todas. ¿Están de acuerdo a todas? A ver, a ver, ¿todas las viudas estuvieron convocadas el día de hoy? Ya han muerto cinco viudas. No, todas. ¿Cómo están? Pero eso está tomada de pinta. Pero todos, no. Porque el rescate llegó muy tarde. ¿Eso sí? No, no, no. Pero ese es Manuel Barlet. Eso lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Es un tipo sarcástico, un tipo que no, no... Este... Que el humor negro de Barlet es negro. Así. El humor negro de Barlet es humor negro. Pero negro, negro, ¿no? Solamente él y sus allegados le entienden qué es lo que quiere exactamente decir. Y es mejor color negro. Y es mejor negro. Que el humor negro. ¡No, no, no! Gracias por ver el video.